Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar los productos que terminé. Les voy a contar qué me parecieron, si los volvería a comprar o no los volvería a comprar, si me gustaron o no me gustaron. Entonces, pues si quieren saber cuáles son los productos que terminé y cuál es mi opinión sobre ellos, continúen bien del video. Lo primero que sale es esta crema corporal B2. Esta crema para mí no funciona porque mi piel es seca, pero para pieles normales yo sé que pues les puede funcionar, se absorbe súper rápido, si hidrata. Por ejemplo, pues si yo la usaba por la mañana, ya en la tarde mi piel se sentía un poco seca, pero pues si tienen pieles normales les va a durar todo el día la hidratación, así que pues yo se la recomendaría a las pieles normales. Yo esta la mezclaba con la manteca de karité. Si ustedes quieren saber cómo hago mi body butter para pieles secas, déjenme aquí en los comentarios y pues si quieren les hago un video o un Instagram stories contándoles pues cómo hago mi crema para que me hidrate lo suficiente. Terminé estos repuestos de Gillette Venus. Ustedes saben que son mis cuchillas favoritas, no me irritan y la piel queda bonita. Terminé esta mascarilla de 7th Heaven que es la de té verde, es peel off, que se seca y no la quitamos así. Yo normalmente soy reacia con estas mascarillas peel off porque no noto ningún cambio en mi piel cuando las utilizo, pero con esta realmente sí sentí que me limpió los poros, se veía, o sea, parecía una mascarilla de esas negras, pues no tan dramático, pero pues sí quitaba los poros, quitaba los poros, limpiaba los poros. Y sentí la piel fresca, sentí la piel suave, entonces pues esta mascarilla peel off me gustó, la de té verde. Terminé esta mascarilla que promete pues exfoliar la piel y pues la verdad sí, la deja súper súper suave, tiene como unos granulitos obviamente que son para realizar la exfoliación y además cuando la aplicamos se calienta la piel, es una sensación genial. A mí me encantan estas mascarillas que cambian de temperatura porque no sé, me parece súper divertido, entonces a mí me encantó, sí, exfolia la piel, la deja súper suave, la deja como radiante, no sé cómo explicarlo. Y tampoco sentí que me secara la piel, entonces pues también es un punto positivo, ya saben, mi piel es súper seca. Entonces pues yo la volvería a comprar y la súper recomiendo, me encanta. Este labial va a la basura, es un color súper bonito, me encanta. Es de Revlon, es en el color Kiss Me Coral, me encanta este color pero pues ya lo tengo hace mucho tiempo, la verdad yo siento que está súper viejo. Se va a la basura porque está muy viejo, entonces pues le tengo como un poco de miedo a utilizarlo, por eso, porque no sé qué le pueda generar a mis labios, si pueda generar alguna reacción alérgica. Así que por prevención va a la basura, pero es uno de mis favoritos, este color me encanta, me parece muy bonito para pieles morenas, favorece un montón. Así que pues si ustedes están interesados, es Revlon, color 750 Kiss Me Coral. Terminé este corrector de MAC, que es el Studio Finish Concealer, mi color es el NC42, me encantó de este corrector, realmente cubre un montón, tiene un subtono amarillo que me encanta, ilumina aquí la parte de la ojera, súper bonito. En los días que pues tenía un poquito de ojeras pero no quería maquillarme ni nada, utilizaba este corrector, lo sellaba con un poquito de polvos y ya. Su textura es cremosa, transfiere un poquito, entonces pues lo que yo recomiendo es sellarlo siempre y aún así transfiere. Pero pues en cuanto a cobertura, me encanta, el color es perfecto para mí, la verdad no he encontrado un corrector que se ajuste siquiera al color que tiene este y pues en cuanto a cobertura, tampoco, entonces pues sí, yo lo recomiendo. Si ustedes tienen unas ojeras como muy pronunciadas y pues quieren corregirlas, este es el corrector para ustedes. Pero tengan en cuenta que igual transfiere. Y también se puede acumular en las líneas de expresión. Por ser tan cremoso, no sé, se acumula un poquito. Pero si ustedes lo aplican con toquecitos y ahí mismo lo sellan con polvo, no van a correr el riesgo de que se les acumulen las líneas de expresión. Pero pues les puede pasar. Es una advertencia. Pero es mi favorito. Se va a la basura esta pestañina, la tengo hace mucho tiempo abierta. Realmente todavía tiene producto, pero pues ustedes saben que a mí no me gustó esta pestañina. Entonces, pues se va a la basura. Realmente no la recomiendo. No me gustó. No deja las pestañas crespas. Al rato como que quedan todas flechudas. El efecto que da es súper natural. Entonces, pues si a ustedes les gusta algo que no se vea que están usando pestañina, pues les va a funcionar. Este producto no lo terminé. Esto es como un primer para los labios. Dice que es un... También sirve como bálsamo labial. Y cancela pues el tono de nuestro labio para que nosotros apliquemos el labial. Realmente esto nunca lo usé. Nunca. Lo usé como por ahí dos veces para ver cómo funcionaba y no me gustó. Si lo aplico queda parchudo el labio. O sea, no queda un tono parejo. De lip balm no tiene nada. O sea, no hidrata. No... No nada. No regenera los labios. No... No. No sirve para eso. Entonces, pues realmente yo no lo recomendaría. No es funcional. No es un producto que... Yo diga, es indispensable para el maquillaje. No. Realmente no lo recomendaría. Otro producto que se va a la basura es este de Inglot. Está casi completito. Pero pues se secó. Se secó este delineador. Entonces, pues ya no... No sé cómo arreglarlo. El delineador es súper bueno. Es súper negro. Aunque a mí con el tiempo se me corría aquí abajo. Pero pues me duraba un montón. Yo creo que por ahí a las 4 o 5 horas era que veía que se corría. Pero pues ya era un buen tiempo de haber estado maquillada. Me encantó. Se desliza súper fácil. Es cremoso. Pero pues yo no lo volvería a comprar porque en ese momento está súper caro. Y el de Essica me está gustando más. Entonces, no. Terminé también este tónico facial de Oboticario. Es de la línea de Minoterapia. Este tónico yo lo utilizaba por las noches como para quitarme como la polución, lo sucio de la piel. Cuando no me maquillaba. Y pues me funcionaba súper bien. Mi piel no tuvo ninguna reacción alérgica con este producto. Pero pues realmente yo no lo volvería a comprar por el olor. Es súper fuerte. No es feo, pero es muy fuerte y dura en la piel un montón. Si van a una tienda de Oboticario y lo huelen y no les molesta el olor, pues no hay ningún problema. Para pieles sensibles creo que no lo recomendaría por eso. Porque tiene mucha fragancia. Y puede irritarles la piel. Pero pieles normales, sí, puede funcionar. Y por último terminé este paquetico de toallitas desmaquillantes de Neutrogena. Ya saben, o sea, no quiero repetirme con esto. Son mis favoritas. Quitan todo, todo el maquillaje. No causan ninguna reacción alérgica. Son súper mojaditas. Nada. O sea, no tengo ningún pero con estas toallitas. Me encantan. Entonces, pues, se las súper recomiendo. Bueno, esos fueron todos los productos que terminé en los últimos meses. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña que hice de cada uno. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades. Darle like al video si les gustó y quieren ver más videos como este. En la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye.